hola y bienvenido al podcast de torres consulta hola muy buenas bienvenidos a un episodio más episodio 96 ya de esta serie de entrevistas realizando a expertos diferentes campos segmentos de la industria turística y en este caso tengo el honor y el placer de tener conmigo a tony mascaro el fundador de mascaro que es una de las mayores empresas de digitales y de marketing digital que existen en nuestro país con clientes por todo el mundo y que tiene un concepto muy bonito de cómo crea esa relación con los clientes como su visión sobre la industria y el mundo digital es muy muy interesante así que paso ya a tony sólo darlo para que nos cuente quién es él qué hacen y cuál es su visión de la industria y por supuesto de la formación como siempre un énfasis ponemos en la formación y en cómo atraer talento en este caso al mundo digital muy buenas tony mascaro qué tal qué tal buenas tardes cómo estamos gracias por la invitación al contrario gracias a ti por por parte por aquí como decía uno de los mayores expertos en marketing sobre todo especializado en marketing digital todo lo que tiene que ver con el marketing del turismo y de eso quería que nos contase sobre todo hoy pero para empezar antes como siempre arrancamos con un explique es un poco cómo su evolución casi 20 años ya que más caro el líder de comunicación digital como ser un repaso rápido a carrera bueno parece que fue ayer todo esto pero bueno el tiempo pasa muy rápido similar al pasado realmente se podría hablar de la prehistoria de la prehistoria digital no pero tuve que creo que puedo decir que tuve la suerte de vivir desde el inicio esa transformación inicial digital con la llegada de internet pero previamente con la llegada de las bbs es con la llegada de todo el tema de de internet los modems y empezar a ver también como como llegaba el comercio electrónico cuando me acuerdo que la gente no se fiaba de que esto del comercio electrónico no iba a funcionar porque la gente no se fiaba de poner la visa en internet no o sea que tiene la suerte uno de ser pionero ser testigo te diría de ese proceso inicial pero en concreto en el sector del turismo viví desde cero todo el proceso inicial de las primeras primeros hoteles que empezaron a vender por internet siempre siempre presumo de ello pero me gusta decirlo que empecé me acuerdo con hotel majestic en barcelona hace muchos años quizás hace 15 o más y me acuerdo ese tiempo bueno si miras si fueras miradas la captura de la web de esos años parece que sea de la prehistoria real no pero fueron muy innovadores en ese momento y tuve la suerte de eso de empezar por un hotel en este caso muy muy potente una marca muy reconocida y a partir de ahí ha sido no parar no yo creo que el sector hotelero ha sido un poco en este caso el que ha empujado al sector y eso con el tiempo evidentemente ha decantado a sectores como pues el tema apartamentos tema de gastronomía restaurantes campos de golf etc etc no y eso sea sea se está ahora mismo como democratizando todo este conocimiento y también con todo el tema de las sotas intermediarios en el mercado ha evolucionado mucho siempre digo que españa pues puede presumir de tener una cartera una cantera y una una un ecosistema de proveedores muy maduros en todos los diferentes stakeholders de un proyecto digital y un tematizas de punto no nosotros nos especializamos en lo que es la creación del proyecto digital y ese proceso de maduración durante tantos años ha llevado pues a ser una empresa reconocida porque tenemos una cartera de clientes de clientes muy reputados que confían en una empresa que les dé solvencia y que sobre todo no hemos perdido el norte en el sentido de que nos dedicamos de nos dedicamos a lo mismo nos dedicamos a hace 18 19 años que es hacer proyectos a medida de acuerdo y no nos hemos movido hemos crecido en servicios cubriendo más todo lo que es el storytelling branding creatividad contenidos pero lo que es el proyecto digital se hace a medida cien por cien y eso no nos hemos mantenido muy fieles a todo esto y me ha llegado la llegó la crisis del 2013 llegó el wordpress llegó los 360 ofreciendo webs y motor llegó todo y nosotros hemos aguantado ahí aguantado el la tormenta no no se te sirve de introducción y que es mucho positivo no del proyecto en sí como era como evolucionando adaptándose no pero siempre manteniendo la la esencia y eso es un poco la siguiente pregunta que quería hacerte no como en pocas frases como decir definirías a alguien que no conozca de nada es más caro como se lo explicarías como defendería la idea bueno es una una empresa especializada en la estrategia diseño y desarrollo de proyectos digitales en el sector leisure sector del turismo que cubre desde lo que es la estrategia en la creatividad del branding en los contenidos el desarrollo la integración de todos los sistemas externos crms pms motores etcétera y sobre todo después la puesta en marcha y mantenimiento de este proyecto siempre decimos que hacemos no hacemos webs hacemos algo más que eso y es algo más es el proyecto digital que suele ser un periodo de vida de los cuatro años desde que se inicia hasta que se hasta que después se renueva no pero pero ese por ese camino evidentemente pues nosotros lo que hacemos es integrar muchas herramientas y al cliente le damos la independencia de que si quiere cambiar de cualquier tecnología de conversión o cualquier campaña cualquier herramienta la puede cambiar pero lo que es el nexo el hub es el proyecto digital sigue ahí evidentemente el proyecto de forma intrínseca tiene una estrategia de posicionamiento los contenidos la forma de navegar el diseño la parte visual o sea que el marketing lo aplicamos de una forma intrínseca en el proyecto o sea que eso es la quería más caro y sobre todo pues una empresa que cuida el detalle y que va cliente cualitativo no por un tema económico sino cualitativo un proyectos a medida y puede ser desde el restaurante pequeño de la esquina a quien sea pero sobre todo proyectos que tengan un punto de innovación y de creatividad importante o sea que te diría que buscamos clientes que quieran hacer proyectos diferentes un poco de la norma y tú a nivel personal aparte de tu labor no evidentemente en la empresa haces mentoría asesoría a empresas formación con lo cual cómo sería un poco un día en la vida laboral de toni máscara un libro de una serie de éstas que te hacen un reality show de mi vida bueno yo creo que siempre me motiva todo lo que sea la creatividad innovación y emprendimiento son tres tres ejes que me mueven desde que desde muy joven y entonces lo que hago es que al final los proyectos que hacemos en el más caro en el fondo son proyectos de toni más caro porque estoy involucrado personalmente en todos ellos pero sí que paralelamente pues como me gusta compartir experiencias y también visiones lo que hago es es colaboro pues con charlas conferencias con que en el fondo todo es un uno porque muchas veces por esas conferencias también están mis clientes no también la el tema de las mentorías pues también ayudando a otros empresarios que empiezan emprendedores intentar evitar que se equivoquen en lo que me he equivocado es bueno es bueno equivocarse es bueno aprender a base de errores los errores a veces dejan huella huella física y mental lo que digo yo es que es bueno que alguien te ayuden cuando yo empecé no había esto que habla de los mentores o sea obvio era diferente pero ahora es mucho más fácil encontrar a gente válida que te puede dar cuatro consejos para evitar errores muy básicos entonces lo que hago es básicamente lo que intentó es equilibrar todo esto de una forma más o menos sana pero no es fácil me imagino el día tiene las horas que tiene y ahora se habla mucho digitalización también en el mundo del turismo en latín pero yo creo que se está hablando demasiado porque no se conoce bien el área entonces se habla se mezcla yo creo tecnología para llegar a cierta tecnología al sector con la digitalización desde tu punto de vista experto en el tema en qué punto se encuentra ahora mismo el sector turístico en cuanto a digitalización vamos a ver el sector turístico evidentemente es muy comparable de otros sectores el sector pero este diré que la capa de la capa de marketing te diría la capa de visibilidad y de comercialización está muy avanzada de acuerdo hay un nivel en un nivel a nivel de los clientes que yo considero potentes no un nivel de complejidad de estrategia de conocimiento de cómo atraer cómo convertir como bueno cómo fidelizar estamos en ese punto pero en general el state of the art te diría que no está nada mal todo se puede mejorar pero está muy bien eso sería la capa de pintura te diría la chapa después lo que es el producto en sí también evolucionado mucho el producto significa pues hoy en día los hoteles en españa en general pues han mejorado muchísimo todo el hotel que se ha renovado el nivel de productos espectacular creo yo en españa es un país que puede presumir tener un parque hotelero de máximo nivel en todos sectores vacacional urbano bla bla y todo poco a poco quizá te diría que empezamos por barcelona en la época de las olimpiadas que eso obligó a barcelona a ponerse las pilas y después madrid se queda un poco atrás pero después se ha puesto a la altura ya a nivel nacional 60 de todo el nivel vacacional canarias baleares es un es brutal sinceramente pero sí que es verdad que la tecnología de todo esto no son las tripas no la gestión haya un terreno aún de mejora importante todo es la automatización todo el tema de cheque en online todo el tema de la llave electrónica el tema de la de la de la de la que es experience el tema de crm y ahí te diría que no es un tema tanto de tecnología por la tecnología ya está ya no es un tema de tecnología es un tema de de cómo aplicarla decidiría que ese talento justamente eso lo repito muchas veces las conferencias y es el tema de este final yo siempre digo de una fórmula que es la fórmula de un proyecto de éxito no de turismo es un buen producto tienes un buen destino no tienes una buena un buen proyecto digital tienes una buena revenue tienes un buen motor de reservas tienes un buen marketing tienes pero sin el multiplicador de todo esto es la t de talento significa que por mucho que tengas un proveedor como más caro u otro muy cualificado quien quien ha de ocuparse de gestionar este proyecto es una persona que lleva el área de de ya comercial comercio electrónico o digital y ahí es donde ahora mismo hay una problemática importante encontrar en los clientes a la hora de captar retener fidelizar y no es un tema que no tengo el secreto no es fácil es la principal barrera ahora busca un director de e-commerce busca un equipo de desarrollo busca un buen tío que y que esté contigo en el modelo en el modelo tradicional de que es en la empresa pues más de tres o cuatro años ahora mismo en el mundo con las startups que hay evidentemente la gente válida pues no se va a quedar una empresa más de un año es bueno es un tema delicado de hecho el turismo después de la pandemia ya tiene un reto de contar a gente para para lo que son los puestos más básicos de hablo pero aún aquí te diría que hay un reto muy importante muy importante es lo más complejo entonces diría que cómo está está la tecnología ahí ya puedes coger si quieres y están unos costes muy razonables se ha democratizado esa tecnología hay herramientas sas brutales no hace falta que hayas una implantación en tu en tus servidores todo está en la nube hay muchas cosas pero vale y cómo hacerlo no cómo gestionarlo y de qué forma aplicarlo de una forma personalizada en todo el costum en experience de mí de mí de mi producto no en la etapa de consideración decisión de conversión del durante el post fidelizar segmentar y claro y de repente en todo esto a nos empiezan a hablar de machine learning no de inteligencia artificial no o sea entonces al final es como la época de la web 2.0 no como acuerdo que de repente hubo la moda total con el 2.0 y siempre decía a los clientes primero hace bien el 1.0 y después empieza con el 2 primero hace el 1 significa que funcione en la página que reserve bla 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 no entonces estamos en ese punto ahora que ahora el 2.0 de hace cinco o diez años es el el tema de inteligencia artificial y ahí vas al reto no como dices de cómo dar ese paso con los encontrando esos esos perfiles revisando tu web hay un concepto que has acuñado una propuesta hablas de que el turismo de evolucionar hacia el lesser y manteniente aquí me gustaría que os explicases para qué quieres decir con esa concepto creo que estoy viendo y es una reflexión creo yo que gracias por la pregunta porque la reflexión es interesante creo yo y es nosotros vemos que el durante previo a la pandemia de que el sector se ha modernizado el hotel se ha modernizado se ha modernizado en la parte de producto en la parte de tecnología en las webs las fotografías los booking engines pero al final fíjate que hasta hace poco entre comillas lo que vende son puramente habitaciones que es el fondo del modelo de negocio la habitación evidentemente pero que sucede que al final el turista ha avanzado mucho por el turista ya no va no todo estoy generalizando pero el turista hay alguno que sigue haciendo lo mismo de antes pero hay una nueva tendencia de que empiezas es un turista que segmenta y que a lo mejor un tío que viene a hacer pues una tiraldón a barcelona o a lo mejor es una persona que viene a o se va a escribir un libro a menorca me entiendes o sea que el turista cuando escoge un lugar para ir lo que está haciendo es apostando por una suma de elementos que diferencian ese destino de acuerdo y ahí gana valor guana mucho valor el storytelling de la marca del destino la gente porque va a madrid no va porque un hotel maravilloso va porque madrid es madrid y hay una cultura hay una serie de elementos una gastronomía una comunidad la gente porque va a mejor a la costa brava ahora ahora en por da no va porque hay un hotel maravilloso solamente va porque no importa pasan cosas y es un lugar un ambiente una atmósfera no que es diferencial entonces nuestra visión cuál es que nos demos cuenta que está llegada llega la pandemia de repente el sector evidentemente ya entre una súper crisis y de repente estamos empezando a salir que ojalá salgamos todos rápidamente ya porque no estamos en efecto rebote como digo yo y cuando salgamos me doy cuenta que ahí está pasando es dos cosas no pasan tres una que la transformación digital se ha acelerado de forma salvaje o sea lo que iba a pasar de 10 años pasa ahora segundo que el debido a que en esta pandemia ha habido gente que se ha puesto las pilas y que han aparecido de fondos de inversión invirtiendo comprando los hoteles que cerraban que cerraban vale o que se lo vendía a quien fuera esos fondos de inversión han innovado muchísimo pero tenían tampoco una mochila detrás del pasado de empleados sino que invierten con dinero fresco y han creado conceptos muy innovadores de acuerdo y tercero cuando observo al cliente hotelero entre comillas de toda la vida veo que sigue pensando en un formato muy 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 de la vieja escuela del turismo turismo habitaciones revenue vale que está que es necesario no estoy excluyendo de esto no sólo digo que hay que sumar una capa más y por otro lado en nuevas tendencias de ese turista el digital nomad la gente que es gente a lo mejor de mi edad que ya no tengo que tengo ya 49 años que cojo y me mejor me quiere con la mochila a recorrer europa me entiendes y a lo mejor quiero coger una camper van o sea una persona que teóricamente tendría que ir a otro tipo de hotel no hay muchos hiper segmentos o segmentación de perfiles que no es el típico formato estándar que me voy con la familia a mallorca me entiendes sino que tengo otras necesidades entonces lo que veo ahí es que sí que ha habido algunos clientes algunas empresas que han sabido incorporar ya hace tiempo un storytelling más basado en la experiencia más basado en en la relación holística entre los stakeholders y crear un mensaje un mensaje que sea que sea que potencia el destino que potencia lo que vas a poder experimentar y que cree paquetes o que cree que crea experiencias que no sean las típicas se pueden comparar en booking porque booking no va a comprar no va a venderlo esto en vivir de habitaciones me entiendes y la gente al final compara habitaciones pero si tienes un pack romántico tienes un tema de un de un de una escapada al a para hacer un entrenamiento para el tiratlón de barcelona me entiendes esto son paquetes o son historias entonces mi 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 visión cuál es que creo que fuera de evidentemente no 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 hay que eliminar lo que ya tenemos que funciona pero sí que sumar una capa más vale una capa una capa que nos permita ir más allá del turismo tal como entendemos de hecho mi visión está que las escuelas de turismo han de avanzar también hacia enseñar más que lo que más que turismo porque al final para mí los los sectores que yo un poco visualizado son los destinos son importantes y entonces están los subdestinos para mí por ejemplo pues no sé pues digo yo el monsen o la sierra nevada es un subdestino no el tema de los alojamientos y tenemos una van y complísimo desde hoteles apartamentos tenemos hostels campings están todos están avanzando muy rápido en el nivel estratégico visual un producto es el tema también creo yo de cultura todo el tema de museos cines exposiciones que sería barcelona sin dalí por ejemplo el arte que sería madrid tal mejor sin sin sus museos también no o sea ha de tener un contenido esto entonces la cultura es importante y la cultura aparte genera mucho más valor al territorio que el turismo entendido como lo entendemos ahora que tiene esa parte esa mala fama de que genera de que no es sostenible no pues el leisure no genera muchísimo más contenido iba de valor al territorio porque genera cultura no el tema de deporte muy importante cada vez más la gente viaja hace deporte el tema de campos de golf en natación bicicleta el tema de gastronomía superimportante la restauración los mercados por ejemplo el tema ambiente de lo que es el tema de salud iguales también muy importante relax meditación yoga spas de falta ir a un spa se habló de la salud en sí como concepto vale la gente va a la montaña también a por salud no la parte también de shopping de tienda es muy importante también sobre todo en destino urbano pero también cualquier destino la gente quiere llevarse recuerdos hay que potenciar ese punto y ver cuando te vas a menorca puedas comprar cosas que pasan ahí no ropa que hay ahí el legado de cada de cada uno de sus destinos también vemos que la parte de de maíz es muy importante también porque al final la gente no se va a un congreso de cardiología a un lugar donde no pasen cosas no entiendes o no se va a un congreso como el mobile a una ciudad donde no pasen cosas o sea está claro se van porque hay un ocio una vida en la ciudad es no no cualquier destino puede competir con contra un evento la gente no busca solamente la parte logística operativa de una ciudad bien comunicada y con muchas y con un palacio con los congresos gigante busca que haya vida no y también todo el tema de experiencias muy importante también todo el tema de catas de vino rutas escapadas es un tema de mí muy importante y al final creo yo que en lo que todo esto le da un círculo es un concepto de comunidad y al final cuando voy al hotel only you me asocio a una comunidad yo quiero sentir la marca cerca de mí tengo restaurante tengo el coworking tengo la parte de eventos tengo la parte de restauración tengo una marca a mi alrededor que me identifico con ella lo digo como ejemplo no cuando estoy en madrid pues lo mismo creo yo que la gente en un futuro los turistas o los la gente que consuma leisure también puede ser un turista local o sea yo soy un turista local de barcelona o un turista local de madrid no en el fondo no hemos de pensar en el turista extranjero en madrid viven un montón de gente de todo el mundo ya que han decidido venir a vivir a madrid o que viven tres meses en madrid y ven tres meses en barcelona y tres meses en londres el concepto de donde vivo también relativo cada vez más pero el tema comunidad muy interesante porque seguramente ya va a llegar esto también al perfil más joven pero en perfiles más adultos los clubs de viajes están muy de moda entonces yo creo que ahí van a aparecer comunidades de viajes pero muy segmentadas y las hay el de los frikis de los del ciclismo o el de los frikis de los museos de esto al final vas a vas a poder pagar una membresía o te vas a asociar una marca y te vas a vincular a ella ese sería un poco mi visión y creo que esa visión suma a la que ya había antes qué pasa que eso que veo que quien no está creando esta capa esta capa que aparentemente para después parecer una capa que no aporta pero sí que aporta porque al final eso que diferencia tu producto de ser simplemente un hotel que vende habitaciones quien no haga esto dependerá 100% de los intermediarios y dependerá 100% de que pasen cosas que no puede controlar entonces evidentemente el destino tiene una responsabilidad y las asociaciones tiene otra responsabilidad y yo también como experto en comunicarlo y que hace falta buscar lugares donde se de forma transversal se con la gente se comunique o sea entre ellos hablen los hoteles con los restaurantes los restaurantes con los museos los museos con los del restaurante los del destino los de los de que la compañía aérea y todo se comunique para que no sea de una forma intuitiva sino que realmente hay una cohesión en todo esto entonces mi mensaje es este hay que ponerse las pilas porque si no va de no va de tecnología va de táctica y de producto y ahí vuelve a estar el problema del 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 talento no de acuerdo yo creo que ahí es una reflexión que creo es muy importante entender de que tenemos que crear conceptos y productos y táctica para un posicionamiento que eso exige evidentemente un esfuerzo y un riesgo para para el hotel en este caso sí que es un poco lo que hace mucho se lleva hablando de los hoteles están para ofrecer experiencias pero era más una frase vacía que realmente lo que tú comentas ahora no que es ofrecer realmente esa experiencia pura completa desde salida de casa o desde que se planean el todo el customer journey hasta que se vuelve todo ese camino y seguramente el hotel no quiero responsabilizar a él todo es esa decisión al final yo cuando viajo no yo yo mismo ya ya busco la comunidad ya busco la cultura por mi cuenta ya me muevo entiendes pero quiere decir que el hotel evidentemente a entender que ha de posicionarse a declarar producto de experiencias oa de por lo menos estar interrelacionado con ese ecosistema de acuerdo entonces digo yo pues que si estoy en el hotel en gran vía pues tengo al lado los espectáculos que hay ahí no pues por ejemplo tienen que tendría que facilitarme la vida en sentido tendría que potenciar más que pasa en la gran vía por ejemplo entonces también tiene que ver con la comercialización porque claro una cosa en la página web y todo el todo es la parte de más de concepto de marca y posicionamiento pues después está también cómo se comunica esto cómo se comercializa más allá del revenue más allá del marketing tradicional de posicionar la marca y el hotel y estar en booking y bla 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 está el tema de de trabajar con esa marca entre la marca no entre tus manos ya tengo esta marca que hago con ella pues ahí empieza ya a conseguir reputación referidores notas de prensa colaboraciones si haces una web con una sección de deportes pues como facilitarlo para que te comunicar tengo una comunidad de deportes o de bicicletas o de ciclistas que les gusta el tema de tiradón lo que sea pero significa que tú lo que haces con ese producto te sirve como palanca para poder ejecutar estrategias de marketing y comunicación de relaciones públicas para que vaya más allá de que la gente busque por habitación centro de madrid o que te vaya al hotel porque te ha encontrado un booking y te hagan copiar y pegar en google para encontrarte sino que te va a encontrar porque hay una comunidad de ciclistas que entre ellos se recomiendan un hotel en mallorca que es experto en tiradones y que esa comunidad Aldo Valores lo recomienda de las comunidades son prescriptores de eso hay un libro muy bueno que se llama de club de tren manifiesto que se expresó hace años y habla de que el mercado son con el mercado digital son conversaciones y al final la marca ha de poder involucrarse en esa conversación porque la gente habla de las marcas desde cualquier grupo de whatsapp que tengo yo de expertos hoteleros o de expertos en tecnología compartimos cosas hacemos prescribimos cosas constantemente y es al fin y al cabo ser parte activa de ese ecosistema aunque se va creando bueno crearlo proactivamente para para estar ahí no hay que esa interrelación que te comentas decías antes sobre el tema de la tecnología diferentes capas no una es lo que se ve la web luego está la capa tecnología que está debajo y tú mismo has dicho no que cada vez está a precios más asequibles pero es verdad que no todo alojamiento no toda empresa del sector ha dado el paso el tecnológico que que le frena es una falta de mentalidad falta de presupuesto ambas y bueno como te he dicho antes estoy generalizando y evidentemente hay casos concretos en cada y diferentes tipologías de necesidades y diferentes tipologías de establecimientos entonces no quiero tampoco decir cuál es la fórmula mágica pero desde mi punto de vista que es lo que yo veo desde lo que yo veo es que ahora mismo el sector ya permite verificar la reputación de los de cualquier proveedor de acuerdo significa que con el tema de la pandemia también ha sucedido que como dice la frase cuando cuando baja el agua se ve que no lleva bañador no sé que no aporta valor en el mercado en el que estamos a día de hoy está condenado a desaparecer me sabe más decirlo así que no aporta valor pues un valor emocional pero valor entonces antes se ve muy rápidamente que no aporta que no significa que al final hoy en día a la hora de escoger herramientas ya están es que infórmate ya hay expertos ya hay reputación y hay forma de validar si ese sistema pms sistema web sistema lo que sea funciona o no funciona llama a tus colegas del mercado verificalo vale entonces la tecnología está ahí en el mercado hay tecnologías por ejemplo pues de pms hay 10 ms o 15 muy buenos hay chats muy buenos hay cms bueno hay webs hay más caros hay más como más caro en el mercado también puedes verificarlo o sea nos conocemos todos al final lo que yo creo es que como por ejemplo motores de reserva también al final es cuestión de confiar en expertos y pensar que y ser consciente de tu realidad cuál es tu realidad como empresario bueno como profesional porque yo por ejemplo si yo conmigo mismo yo sé que puedo abarcar que no puedo abarcar dentro de mi negocio lo mismo pasa con los clientes ni fijas un cliente no tiene como digo yo el la gasolina para poder hacer un proyecto digital no te metas 20 60 ya porque no tienes el talento en tu empresa para poderlo hacer sin embargo si quieres hacer un proyecto digital hecha medida con expertos y hacer el coger el mejor de web el mejor de motor el mejor de seo el mejor de marketing y hacerlo todo con especialistas y rascar esa y conseguir una conversión por el canal digital a lo máximo que puedas con un crm habla eso exige como digo falta el coche el conductor y la gasolina el coche lo pongo yo pues el que hace más caro yo te hago el proyecto digital pero hace falta conductor y el conductor de saber cómo cómo sacarle partido a todo este universo de herramientas que en el mercado tienes ahí herramientas brutales de crm automation marketing de segmentación landings temas de web personalizada zonas privadas temas de bono regalo temas de experiencias e-commerce te podría decir mil palabras de estas mil palabrejas técnicas o de producto pero si no hay quien lo esté conduciendo eso te vives dependiendo del proveedor y sería como compras un ferrari tener en el parking siempre digo es cuando viene un cliente que no tiene conductor y que no tiene gasolina le digo no me compres porque te estás equivocando de coche se tienen que hacerlo pero yo los vendedores de coches donde hacerlo bien no vamos a hacer una venta responsable de los clientes que yo veo porque al final también me doy cuenta que con el tiempo que los clientes que no tienen ese conductor y esa gasolina al final salen salen ranas como digo yo sé el proyecto se enquista el proyecto se para porque mil problemas porque a lo mejor faltan cosas o por ejemplo por los contenidos que tienen algo muy importante por las fotografías y son detalles no es bueno en definitiva lo que quiere decir es que ahora mismo la oferta tecnológica todo es mejorable está a un nivel potente pero creo yo que hemos dado un back to the basics que es hacer las cosas básicas muy bien hechas por ejemplo no comprar un crm sin tener una filosofía crm por ejemplo no hacer una web si no tiene la estrategia sin tener la estrategia no hacer los contenidos y no tiene la arquitectura de la web no son cosas así muy básicas no pero entonces eso va a suceder que que eso va a provocar que quien no madure en ese sentido pues se va a quedar o estancado o se quedará dependiendo de externos que por hacer el trabajo que no puede hacer le cobrarán un variable y así de la vida no puede serlo todo sí sí la importancia del conductor y gasolina que vuelve un poco ya vamos a ir cerrando con el tema del talento lo ha dicho es muy difícil y poca gente formada y la que vale pues se pelean por ese talento que puede faltar en el tema formación es un tema que falta en escuelas es un tema de formación específica de interés por parte de la gente joven o estudiantes en entrar en ese mundo que puede ser que falle a verla tengo tengo quizá una pequeña visión sobre esto pero digo uno con un consejo final pero te diré que no es un problema de que de que falte formación formación perdón te diga hay de todo ahora mismo está desde desde la vieja escuela que está ahí universidades desde escuelas de negocio que hacen su máster digital desde temas online oferta te aseguro que sobra cada uno evaluará cola es la buena pero sobra formación vale y encima subvencionada patrocinada con ayudas vale la formación para mí evidentemente todo de mejorar y ha mejorado los formatos digitales y hay que haber haber dos universidades tienen que hacer un cambio también de mentalidad pero el ecosistema de formación guau hay cosas muy interesantes pero la mayoría de gente que conozco en formación hostia tienen de faltan alumnos hay mucha oferta ahora mismo vale pero porque es el problema no es tanto la formación sino creo que la formación es el el yo digo perdón el problema no es la formación es el talento el talento no es formación el formación el talento es gente válida que evidentemente tiene formación pero el talento es persona que realmente son son cualificados y tienen sentido común tienen tienen conocimientos tienes actitudes y aptitudes es una suma de elementos y qué pasa que esos perfiles hay una doble doble problemática una que por después de la pandemia mucha gente no eso de fidelizar una empresa mucho tiempo le a gente joven hablo pues no le interesa de acuerdo dos que ya por la educación o ya por por la edad en general la gente joven no piensa en estar en una compañía más de un año en general le hablo en general hablo del talento potente sería un tema de generacional esto su problema generacional vale no tiene solución porque ponga más formación segundo hay un tema de oferta demanda ahora mismo un perfil de e-commerce bueno de acuerdo puedes las startups estamos dando en barcelá y madrid pues están pagándoles el doble o triple y aparte son más chulos trabajar en una startup o trabajar en el centro de innovación que ahora ha montado pepsi con barcelona que no trabajar en hotel en no sé dónde me entiendes o sea que cuidado con esto porque hay un tema generacional sumado al tema de la pandemia segundo hay un tema de que los perfiles válidos vale significa potentes talentos son atraídos hacia proyectos mucho más cool y que pagan mucho más porque aparte como están financiados por startups pueden pagar sin ningún problema otra vez que después duren vale y como último es el tema de que el sentido de de profesión te diría el profesional del turismo no que ha vivido el turismo le gusta el turismo lo vive desde desde la base no es una cada vez considero que hay hay menos vale entonces no es fácil todo esto no un pastel complicado de a ver qué veo ahí de qué cosas veo veo que evidentemente esto puede cambiar ese tema generacional puede cambiar porque esta burbuja te diría que hay una parte que genera valor el tema startup es un tema genera mucho valor pero también genera mucho ruido y genera mucha mucha gente que lo intenta se equivoca no y vuelven y al final van a volver al mercado al mercado normal de alguna forma no entonces esto va a cambiar este proceso va a madurar te diría no es que vaya a cambiar va a madurar seguramente el mundo se va como a asentar en los próximos años y segundo que es que que sí que hay una oportunidad de formar al talento interno de acuerdo y ahí sí que hay un trabajo muy interesante que escoger primero partiendo partiendo por el director general le hablo el director general y yo creo que ahí pues ahí hay escuelas de negocio que escuelas digitales que tienen másters en lo que hacen es reciclar y reposicionar a este nivel digital a este director general entonces ahí quiero que el director general a esa cara de dar ejemplo y después de esa gente en el trabajo con antigüedad gente en el hotel o en el establecimiento o muy fidelizar a la marca que con una buena formación se pueden convertir son mucho más productivos que alguien que venga de fuera yo creo que ahí hay un tema de formación directiva y segundo hay un tema de de reciclaje o de localizar los talentos que hay dentro de la empresa para potenciarlos y hacerlos crecer crecer dentro de la organización o sea que es la única luz que veo en todo esto pues vamos a animar a ese talento joven para ti que es el hecho de esa gente joven que esté ahora vamos a decir de 18 a 21 que esté pensando en qué camino seguir a la hora de su formación académica superior como los invitaría a su cual sería tu recomendación tu consejo para que entren en este mundo del marketing digital bueno vale primero que la palabra marketing digital te diría que la matizaría el mundo digital vale porque el mundo del marketing digital tiene una serie de tiene un contexto diferente a otros no donde frente al mundo digital creo que hay que por un lado hay que redibujar o repintar el concepto de turismo creo que el hecho eres mucho más atractivo porque junta mucho más cosas de acuerdo creo que por por mala suerte o porque somos así en españa el turismo no ha sido bien tratado bien considerado como se merece de acuerdo y creo que hay que dignificar lo mucho más valientes yo creo que se hace esa dignificación y se entiende que el turismo es un trabajo y un un área muy importante para para españa y para su pib y que puede generar valor realmente todo el tema de sostenibilidad o el tema de leyes que te comentado y cosas muy potentes temas de software bla 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 no entonces todo eso creo que es importante en cómo en cómo conseguimos una reconfigurar el turismo hacerlo más atractivo y después a ampliarlo a más cosas que no sea simplemente el sin querer entrar a lo que es el establecimiento no hay un universo ahí están los destinos están los contenidos están hay ramas de especialización muy interesantes todo el tema audiovisual todo el tema de también de big data machine learning en inteligencia artificial de tecnología y también hay startups son muy interesantes yo creo que yo me quiero enfocar mucho en lo que aporta valor no el efecto la ley de pareto no que es lo que yo haría cuatro cosas que haría es que creo yo que hay que reconfigurar ya que dignificar la el sector y a partir de ahí todo llegará entiendes poco a poco llegará y hay que dignificarlo y para eso hace falta ponerse las pilas y crear contenido más allá de lo establecido de lo que ya consideramos que es el concepto de ocupación revenue habitaciones y el turismo más de otra época hay que evidentemente que llenar habitaciones pero que todo esto no es lo mismo con un contenido que sin contenido que yo creo que ahí hemos de trabajar el storytelling de la marca turismo por eso le sur y tendrá que lo que es mucho más interesante de forma holística como atracción bueno quedamos entonces con ese mensaje a darle el toque holístico a la experiencia completa no el lecho como tú lo defines como concepto pero hemos claro muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo muchas gracias ha sido un placer y gracias y felicidades por tu trabajo y aportación al sector gracias esto ha sido todo por hoy espero que te haya resultado útil tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk en linkedin en youtube y en twitter saludos y hasta la próxima gracias por ver el video